Es que, a pesar de... ¿Cuánto está en genfibrosilo? ¿Todavía sigue con 600 dos veces? Hay que aumentar. Igual la dosis máxima de genfibrosilo. 1.200. ¿Y cuánto está recibiendo? 1.200. Doctor, o en todo caso, más que aumentar la dosis, sería preguntarle si es que en verdad se ha que tomar los medicamentos. Sí, sí está tomando. Pero está bien, no es correcto, porque a veces algunos te mienten, ¿no? Descaradamente. Tú le preguntas y te dicen que sí. Pero vuelves a darle a preguntar y aceptan, ¿no? Pero no, este paciente sí está tomando los fármacos. Le doblamos la torva, de repente bajan estos triglicéridos. Sin necesidad, porque ya está en dosis tope. Claro, acá mantuvieron, y como había bajado, lo hicieron igual, ¿no? En 59. ¿Podrías intentar subir? Y ahora sí, la dosis. Sí, podría ser lo mismo, ¿no? Que dijeron acá, ¿no? Subir la dosis. En verdad, o sea, si no baja de peso, no sirve nada a lo que están haciendo. Por gusto estamos... Sí. Viéndolo un año, ¿no? Porque ha pasado un año, ¿no? Literalmente. Y acá confirmamos, ¿no? Acá sí creo que lo vi yo, ¿no? Y yo saqué el dato que efectivamente no hacían ninguna dieta y no hacían ningún ejercicio, ¿no? Asumiendo que los demás médicos en todos los restos del tiempo le decían, ¿no? Que tenía que hacer dieta, tenía que bajar de peso. Entonces, nuevamente, copiamos lo mismo, copy-paste. Pero... Un poco repetitivo. Pero yo veo esa TGP y digo, no sé, es fácil, hay que darle un hepatoprotector, ¿no? Hepatoprotector. Sí, o sea, los antioxidantes, los antioxidantes para... Antioxidante. Vitamina, vitamina E. Yo he visto que le dejan al paciente con Nash y le dejan vitamina E. He visto. Uy. Sí. Sí, sí, sí. Eso no es una respuesta científica. No se pasa. Es verdad, es verdad. Pero sé que es un antioxidante que ayuda a... ¿Cuál debe ser una respuesta científica? No sé. ¿El metanálisis? No, la respuesta científica es he leído esto que sirve y funciona y está demostrado. No pongamos metanálisis. En evidencia 1i lo puede dar, ¿no? No es lo que he visto que hacen, ¿no? Pero el tema de he visto no debe usarse como un nivel de evidencia. Ya, entonces, seguimos insistiendo en subir la torba y bajar de peso. ¿Y se podría hacer una ecografía, un fibroscan? Eso serviría para... Para hablar cómo es la... Si es que ya... ¿Para qué? Ah, si ya no hay nada que hacer. Si ya tiene... Si es que es solo Nash o sea, es que ya hay daño que indique fibrosis. Claro, pero independientemente el fibroscan te salga en uno que no creo o te salen cuatro que podría ser. He visto casos también, ¿no? Yo me esperaba simplemente un Nash y al final era ya cuatro. ¿Qué debe hacerse? Si es que ya el paciente es cirrótico, ¿en qué cambiaría su manejo de lo que yo le estoy dando? ¿En qué cambiaría? Ojo, la ventaja del fibroscan es que te detecta antes de... Porque si tú le haces una ecografía no fibroscan y ya tienes hipertensión portal y obviamente un hígado de Nash, ¿no? Un poco grande, hipericogénico, pero ya hay dilatación de venaporte. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya es cirrosis. Cirrosis, ¿no? Pero aún así esté en ese caso igual tienes que recomendar lo que debió haberse hecho quizás no hace un año, ¿no? Si no... Este paciente ha llegado así hace un año, pero ya tenía hipertensión y dislipidemia a siete años. Probablemente ya tiene unos diez años de obesidad o más, ¿no? Para llegar a este estadio, ¿no? Aún así está en cirrosis y van a ver y vamos a responder efectivamente. Bueno, yo no, ¿no? O sea, la evidencia va a responder la pregunta de Paula y justo es lo que lo que continuaba, ¿no? Entonces, esto es una revisión de tratamiento de NASH con dieta, ejercicio y actividad física que es lo único que funciona. No hay ningún fármaco demostrado hasta ahora que sirva para eso. Y miren, esto es la intervención a un año, no es a un mes, es a un año en que yo haga una disminución progresiva de peso. Si es 5%, miren la resolución del NASH de la fibrosis, regresión de la fibrosis o de la cirrosis, mejoría la estiatosis. Pero si yo pongo como meta bajar 7%, mejora aún más tanto la resolución del NASH, bueno, acá un poco menos, pero ya acá sube el tema de la fibrosis. Si yo sigo bajando el peso, o sea, sí se puede revertir. Sí se puede revertir y mejorar. Probablemente es el menor número de pacientes, ¿no? Pocos van a lograr o menos van a lograr 7% de reducción. Mucho menos van a lograr 10% de reducción. Pero si logras 10% de reducción, tienes mejores resultados, incluyendo una mejoría de la estiatosis al 100%. E inclusive reducción de la fibrosis, que es cirrosis, ¿no? Este, un 80%. Y esto es medido con biopsia, ¿no? Pero nuevamente es lograr esta baja de peso en un año. No es en un mes y luego volver a subir. No 5%, sino 15%. ¿Qué significaría en este paciente bajar 5% de peso? Cantidad de peso de 5%. O sea, para ver si eso es lograble, ¿no? 6 kilos. 6 kilos. 5 por 0.05 es 4.3 kilos. No es nada. O sea, 4 kilos. Si el paciente en un año, que es el año que se ha visto este paciente en el programa, hubiera bajado, obviamente, en global, ¿no? No es que bajé 2 kilos y volví a subir. Hubiera bajado en global 4 kilos y hubiera regresionado esto. Acá solamente estamos enfatizando esta discusión ahorita solamente es para el NASH. Con todo lo que ya se habló, ¿no? El tema del fibroscada, el tema de la fibrosis, el tema de la cirrosis. Entonces, sí se logra mejor ir. Solamente bajando 4 kilos en promedio, ¿no? 4 kilos. Y acá sería el doble, ¿no? Si bajo 8 kilos, más aún todavía, ¿no? Y 8 kilos es bajar de 85 a o 77, ¿no? Es algo abundante, ¿no? Y entonces, ahora vamos a hacer el enlace, ¿no? El tema de la obesidad tiene que ver, no solamente con la estiatosis hepática, sino también, efectivamente, con la insulina resistencia y con la diabetes. Esto desencadena todo esto, tema de la estrés oxidativo, muerte celular, inflamación y desarrollo del tema de la cirrosis, ¿no? Pero también está unido o asociado al tema de diabetes. ¿Y cómo logro bajar de peso? Esto es la misma revisión y acá ya es basado en clinical trials, pero es cierto, ¿no? No hay mucha inversión en el tema de esto de no fármacos y solamente hay estudios observacionales. Entonces, lo que está recomendado es una dieta hipocalórica o isocalórica. ¿Qué significa eso? Que tenga un déficit de energía de 500 a 700 calorías por día nuevamente durante un año. No es nuevamente un mes. ¿Y cómo logro eso? Lo clásico, ¿no? Baja grasa, bajo carbohidrato y fibras, pescados, si vaya a elegir una proteína debe ser pescado, vegetales, bajo azúcar de nuevo y bajo colesterol. Obviamente no alcohol también. Para evitar nuevamente eso, yo cuando le explicaba a los pacientes obesos les decía el tema del NASH y de la cirrosis y nadie sabía sobre eso. Nadie. Entonces, es algo que también debe decirse, no solamente es el infarto, no solamente es el stroke, es esto también. Ahora, la mayoría de pacientes que vienen con cirrosis al hospital son mujeres que nunca han tomado alcohol y hepatitis B negativo, ahora más todavía por el hecho de la vacunación masiva que hubo hace más de 10 años o 15 años. ya no hay casi hepatitis B en la ciudad me refiero. Dice en provincia todavía es una endémica, puede haber, pero ya es muy raro, no vemos. Entonces, ¿qué te queda? Pacientes obesos, obesos, que ya obviamente llegan cirróticas ya consumidas, pero tú les preguntas cuándo fue su peso máximo y fue 80-90 justo. Y, ajá, ¿y con qué tiene que ver este tema? El tema de la diabetes. Esta es una curva para que vean solo un día, ¿no?, de una persona. Esto es glucosa y esto es insulina, lo azul, ¿no? Obviamente, si yo estoy en ayunas, me despierto y como, la glucosa sube y la insulina sube para bajar la glucosa. Y esto ocurre en un par de horas y luego vuelve a subir cuando ya la insulina baja. Y acá vuelve a comer la persona. Es el tema de las cinco comidas, ¿no? Pero no va a bajar a un valor, no va a bajar a un valor preayuno, va a bajar a un valor mayor. Entonces, ¿cómo? Acá sube la insulina de nuevo, pero ya no lo, no lo, no el pico, porque es una comida menor. Entonces, la glucosa va a bajar menos. Y acá vuelve a comer el almuerzo, ¿no? Esa comida que debe ser mayor, ¿no? Y la insulina vuelve a subir. Pero si yo, si ven acá la curva, baja acá de nuevo a más alta. Y si como en la tarde el lonchecito que dice Cristian, peor todavía. Sube acá y va a bajar menos y sigo subiendo el basal. Sigo subiendo el basal, ¿no? Entonces, si esto lo repetimos cada día, ¿qué va a pasar? Aumentamos nuestro basal. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Resistencia a la insulina, ¿no? Va a necesitar el organismo secretar, no este pico de insulina en la mañana, sino secretar un pico mayor. Y ahí es donde ocurre efectivamente el tema de la resistencia a la insulina, ¿no? Y miren, esto es como una comida normal, pero si la comida es exceso en azúcar, el pico es mayor, el pico es mayor, ¿no? Entonces, es un día, si tú, esto lo vemos en años, por eso es que se genera el tema de la, de la diabetes, ¿no? Bueno, obviamente es un proceso, ¿no? Un paso, ¿no? Existencia al hiperinsulinismo primero, porque primero es hiperinsulinismo, pero llega un momento en que ese hiperinsulinismo ya no funciona, ahí se genera la resistencia a la insulina, de diabetes y diabetes, ¿no? Un proceso de 10 a 15 años, dependiendo de la carga de comida que ingiere cada persona. Pero, ¿qué pasaría si yo no ingiero esto? Hay uno, ah, si yo no ingiero esto, ¿qué pasaría? Yo no iba a pasar más bajo. Bajaría más, ¿no? Y la insulina bajaría más. Entonces, cuando yo coma acá, voy a volver acá, ¿no? Entonces, voy a uno subir menos picos, voy a subir menos el pico y el pico de insulina también va a ser menor. Pero, ¿qué ocurre acá, justo? En el día a día de uno, ¿qué ocurre cuando baja esta glucosa? ¿Qué siente? Hambre. Hambre, ¿no? Hambre. Entonces, todos sucumben a esa hambre, entre comillas. Pero hambre, en realidad, la tienen, yo diría, la gente que no ha comido, pues realmente, un día entero. La gente en África que no come días, ¿no? Pero una persona obesa con un IMC en 30, ¿eso se podría llamar hambre, en realidad? Bermuda de silencio. Ajá, muy bien, ¿no? Si uno, digamos, ¿no? ¿Qué genera esa hambre? ¿Qué genera o qué siente cuando uno siente hambre, entre comillas, por ese, por esta disminución que ven de la glucosa? ¿Qué genera? Aparte del hambre. ¿Se libera glucagón? No, no, un tema de síntomas, un tema de acciones, actitudes, sensaciones, te tornas irritable, ansiosa, somnoliento, somnoliento, ¿no? Síntomas que uno podría decir de hipoglicemia, ¿no? Para la lea no tienes hipoglicemia, porque ahí, efectivamente, ¿no? Como dice Paula, generas hormonas contrarreguladoras, baja la insulina, baja, baja la insulina, como ven acá, ¿no? Baja, si es que yo realmente no como nada, baja, y sube la contrarreguladora, si la glucosa vuelve a subir, pero, ¿qué va a pasar si yo esta curva la tengo alta? Este pico va a bajar más y yo voy a sentir más ansiedad, y no va a parar hasta que, esa ansiedad, esa relatabilidad, esa, a veces hasta taquicardia, hasta que, hasta saciar, ¿no? Hasta volver a ingerir azúcar, ¿no? Y eso no les suena a algún síndrome que ya mencionó Aristian. Abstinencia. Claro. Abstinencia, ¿no? Abstinencia, exacto, ¿no? Es como un síndrome de abstinencia. Y eso ya está demostrado, ¿no? No sé si han escuchado ese experimento clásico de ratón. La dependencia de los ratones, ¿no? Que estaban tratando de estudiar la adicción a la cocaína y ¿qué hicieron? Usaron, como placebo, usaron agua con azúcar. Pero sorprendentemente para los científicos ¿qué creen que pasó? Si es que no conocen el experimento. Era más adictivo al agua con azúcar. O sea, lo que los científicos que hicieron ese experimento esperaban era que los ratones se fueran más al lado de la cocaína, ¿no? Pero se fueron más al lado del azúcar. Entonces ahí, en un experimento pequeño, podrías tú asumir que el azúcar es más adictiva que la cocaína, ¿no? Y lo cual es cierto, ¿no? Es cierto que la mayoría ingiere azúcar y no para hasta cuando pasan ese síndrome de abstinencia, ¿no? Este síndrome que baja, ¿no? Aunque también tiene su tema fisiológico, ¿no? Porque si yo tengo un hiperinsulinismo o ya generé un hiperinsulinismo, mi caída de glucosa va a ser más baja, ¿no? Va a ser más, este pico, esta curva va a ser más pronunciada. Entonces voy a sentir más los síntomas de hipolisemio probablemente. Pero eso produce daño, ¿no? Si yo no le doy tiempo a mi organismo a que genere contrarreguladoras, subo la insulina y eso trae problemas a futuro. Y ya está demostrado, no sé si en estudios nivel 1, que ese síndrome o periodo de abstinencia o síndrome de abstinencia al azúcar dura entre 1 a 2 semanas. ¿En qué? En que este pico de insulina que uno generó también baje. Va a bajar, ¿no? ¿Por qué baja? Porque las contrarreguladoras vuelven a funcionar, ¿no? Porque estos pacientes o estas personas no dejan a sus contrarreguladoras funcionar, no las dejan. O sea, de una vez esa caída de glucosa, va, le doy azúcar, nada más. Y lo único que logro es simplemente lograr más picos de insulina. Contrariamente a lo que recomiendan los nutricionistas, porque acá es muy claro, ¿no? Para yo bajar de peso y es por lógica también, menos cantidad, pero si yo le digo que coma 5 veces al día, no lo va a hacer. O sea, hablo de la cantidad. Si yo quiero que, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto una, ustedes, ¿no? ¿Cuánto de calorías requieren por día? 2.000, 2.500. A su madre. Son atletas de... Yo tenía que ir a 2.000, o sea, toda la vida he visto que las dietas de 2.000. Otra respuesta. No, es como 1.500. En todos lados está. A su, en todos lados está. Así he visto. Lo que he leído, lo que he leído. ¿Dónde he leído? En todos lados. Dieta basada en 2.000, sí. Ah, tú estás hablando de las etiquetas de todo lo que comes. Ya, ya, esa es otra cosa. No, 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 a ver, eso no es científico, pues, no, eso es algo que se copia y pega desde los 80, pues, ¿no? Y, y el tema, y aún así, ¿no? Desde el Carlison, creo, de la edición que yo estudié, este, hay fórmulas para calcular requerimiento nutricional, ¿no? ¿Y eso de qué depende? No es 2.000 para todo. ¿De qué depende? ¿De la tasa metabólica? Tasa metabólica basada con la actividad física. ¿Y tu tamaño y peso? Claro, con el peso y tamaño y corregido con la actividad física que dice María P. ¿Y qué actividad física tiene la mayoría de gente en la época prepandemia? La actividad física principal es movilizarse, ¿te conoces? Mínima. Mínima, ¿no? Y en la época pandemia, peor todavía. Nula. Claro, porque ojo, ¿no? Cuando uno está en sedentarismo, el metabolismo baja más todavía. Baja más. Hablando de metabolismo, va a salir. Entonces requiere menos calorías y ahí va el comentario que hizo Paula al inicio, ¿no? Que, algo que escuché, ¿no? Que en vez de la gente comer menos, ahora comí más, ¿no? Y no solo comí más, sino engorda más por este tema, ¿no? del metabolismo. Entonces, ya pongamos esas 2.000, ya pongámosle 2.000, pero calculen, hay fórmulas para eso, no vamos a demorar mucho ahí, pero pongamos 2.000. Entonces, para que baje peso, según esto, tiene que ingerir 700 calorías menos, o sea, ¿cuántas calorías debería ingerir por día esa persona? 1.300. 1.300 calorías. Por un año. Ojo, por un año. Y si yo lo divido en 5, ¿cuánto quedaría cada comida? 250. Ya, 250. 260. Ya, 260. 260 de volumen, de cantidad. Es un vaso, ¿no? ¿Quién se llena con un vaso? Nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a dejarla, Dieter. Va a comer más de nuevo, ¿no? Ahora, si yo lo divido en 3, ¿cuánto sería? Que serían las clásicas 3 comidas. ¿Cuánto sería? 1.300 entre 3, 400. Un poco más, como que se va a llenar un poco más. Y hablando de volumen 1 a 1, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver las calorías. Hablábamos de 400 calorías, ¿no? Para que una persona baje de peso. Por comida, 3 veces al día. ¿Cuánto tiene un pan solamente? 250 calorías. Entonces, me quedarían 150 para comer. Pero si yo quiero comer arroz, tengo 350 por 100 gramos. Y ojo, acá 100 gramos, nada más. Me quedarían 50, ya 100 calorías para comer. Entonces, ¿qué ingiero? Una proteína me faltaría, ¿no? ¿Dónde está la proteína? A ver, pescado, pollo, 150. Un huevo. Mis 100 gramos de proteínas. Entonces, en un pedazo de 100 gramos de pollo y un 100 gramos de arroz, ya junté las cantidades de calorías que debe ingerir para bajar 7 a 10% de peso. ¿Eso alguien lo dice? No. La mayoría dice lo que ha dicho Renzo. Eso es clásico. Debo ingerir 2.000 calorías. Y ahí calculé mis calorías. ¿Cómo? Calcule mis calorías. Ya, ¿cuánto lo quieres? Dice que para una dieta normal, o sea, para seguir con mi dieta es 2.400 y para bajar de peso me nominan una dieta de 2.100. No, no, no. Para perder un kilo por semana. Para bajar de peso tienes que tener una restricción y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, debes calcular tu requerimiento basal. Pero, ojo, ese requerimiento basal es el que te ha llevado a tener el peso que tienes ahorita. No es tu requerimiento basal para tener, ¿no? Porque debe ser un peso magro, ojo, ¿no? Tiene que ser un peso magro de acuerdo a tu talla. Pero si obviamente tú eres obeso, bueno, no te digo a ti, si una persona es obesa va a pesar más y tú le vas a generar esa calculadora y vas a necesitar más calorías, pero es para mantener ese peso. Por eso, debe ser con el peso ideal o peso magro. Ya bueno, tomando el tema de 2.400. Entonces, si tú quieres bajar de peso 7%, tienes que quitarle a ese 2.400 700 calorías. ¿Cuánto serías? 1.700 calorías. Un poco más de lo que hemos dicho. Entonces, serían 500 calorías por comida. ¿Sí? Entonces, vayamos igual al mismo ejercicio, pues, ¿no? 100 gramos de arroz más un 100 gramos de pollo, ¿no? Entonces, imagínate a alguien que es obeso, que está acostumbrado, bueno, antes de la época prepandemia, ¿no? Está acostumbrado a ir al buffet, ¿no? No sé si habrá ido ustedes alguno a un buffet, ¿no? ¿Cuántas calorías crees que se come una persona en un buffet? ¿Y la bistecca? Es que realmente es un 4K. Sí, 4K. Claro, Entonces, siendo bueno. Y eso, ¿no? Y eso que, para irte al buffet, tú dices, no vaya, no vas a almorzar, ¿no? Entonces, solo tomo desayuno, ¿no? Pero, pues, son exactos, ¿no? O sea, la cantidad que ingieres, y no solo la cantidad, sino el tipo de comida que hay ahí, a grandes lados, como dice Renzo, son 4.000 calorías, ¿no? Entonces, imposible que alguien baje de peso con eso, Entonces, hay que hablar con números, así como, hemos dicho hace un rato, hablar con números de riego cardiovascular, también hay que hablar con números de esto. Yo no tengo que ser un nutricionista para hablar de esto. Esto está en la web. Y peor, como les digo, si yo voy a mandar al nutricionista, y eso es lo que pasaba, ocurrían dos cosas. Una es que, el paciente iba a la primera consulta y después no volvía. Y lo otro es que no iba nunca. ¿Por qué no iba nunca? Porque no bajaba de peso, de repente. No, no, no iba nunca, no iba nunca. Ah, ya. ¿Por qué no? Primero, ¿por qué no iba nunca? Después se aplastaba. Después volvía la de cojo. ¿Por qué no? No, o sea, quiere bajar de peso, pero no iba nunca. Ah, ya, ya. Al nutricionista, ¿no? Y te lo decían, ¿no? No, no, formaba parte del programa, ojo, ah, no le dije, ¿no? Este programa le permitía pasar por la nutricionista o nutricionista una vez cada dos meses. Entonces, yo le decía, ¿hay un nutricionista? No. Entonces, vaya. Pero ocurrían las dos cosas que le decía. O no iban nunca, o iban una vez y no volvían. Les pregunto. Ah, por la creencia popular. ¿Por qué no iba? Hay creencias populares sobre las dietas, ¿no? ¿Cómo creencias? Hay gente que dice, no, me van a poner una dieta y voy a comer solamente cosas que no me gustan y se quedan con una idea. Eso es la mayoría de veces, ¿no? Te van a, aunque ahora algunos nutricionistas como que mezclan cosas para que sea, este, algo, digamos que comible, por decirlo así, ¿no? Pero, definitivamente, es totalmente distinto a lo que los pacientes comían antes. Entonces, unos prefieren, ah, no, pues yo no quiero, yo quiero seguir comiendo lo que a mí me gusta, efectivamente. Esa es una razón por la que no iba. ¿Y por qué iban y después ya no volvían? Algo que más o menos dijo Cristian. Es avergüenza regresar cuando no han cumplido los objetivos que les plantearon, entonces no regresan por avergüenza. O fácil han subido de peso, entonces ya no regresan. Las dos cosas, ¿no? Definitivamente no habían bajado de peso. Y segundo es, te lo decían, ¿no? No, doctor, yo no me he vuelto porque me da pena, ¿no? La nutricionista me ha explicado media hora, una hora, o sea, con gráficos, con papelitos, con folletos y yo no he cumplido, pues, entonces me da vergüenza, por eso no voy, pues, efectivamente. Derivar la nutricionista no es, digamos, que lo que se vende, pues, ¿no? Salvo que ese nutricionista que esté ahí llamando por teléfono, etcétera, ¿no? Que es un poco, ¿no? Un poco, este, pero aún así, ¿no? Con los que yo conozco generalmente tienen esa escuela de seguir comiendo, pero en la realidad, ya en estos casos, los pacientes tienen que dejar de comer. Nuevamente, lo que están comiendo hasta ahora. Y a grandes rangos, lo que yo le decía al paciente, si usted quiere bajar de peso, deje de comer en la noche. No coma nada. A la justa, una fruta. A grandes rangos, para no ser un tema restrictivo, ¿no? Porque la mayoría de pacientes no les gusta, ¿no? Que les digas qué tienen que hacer, qué tienen que comer, etcétera, etcétera. O quieren seguir comiendo lo mismo. Pero los que se adherían a esto de dejar de comer en la noche, bajaban por lo menos dos kilos al siguiente mes. Y es lógico, ¿por qué? Porque una comida entera, ¿cuántas calorías son, más o menos, de la noche? A grandes rangos, viendo esto. Por lo menos, mil quinientos. No, es mucho. Ah, tú ibas a la bistecas todas las noches. No sé, doctor, pensando en que se fue un canso. Yo no sé, ¿no? Pero, antes sí. Un nochecito tranquilo deben ser unos quinientos, sí. No, pero una comida, ¿no? Esa clásica, justo para no botar la comida, ¿no? Ah, una comida así, sus setecientos. Claro, ¿no? Que es justo lo que estamos hablando, ¿no? Setecientos cincuenta, ¿no? Entonces, si dejan de ingerir esa comida, la que están acostumbrados y que no necesitan, porque son obesos, bajan de peso. Bajan de peso, ¿no? Y tiene lógica, pues.